Música Dame hermano, esa mano, la otra mano Necesito tu fuerza para salir Toma hermano, ya mi mano, la otra mano Que con la mía va mi corazón Luchemos juntos en contra de nadie La vida va a luchar por el amor Si sos mi hermano, que Dios nos bendiga Amo la vida, esa es la verdad Dame hermano, esa mano, la otra mano Música Música Toma mis ojos Señor Ilumíname en la vida Que traigo mi corazón Como una ofrenda sentida Que traigo mi corazón Como una ofrenda sentida Toma mis ojos Señor Toma mi mano, te cuida Quiero sentir el amor De tu presencia divina Quiero sentir el amor De tu presencia divina Toma mis ojos Tú eres mi guía Que el camino del perdón Te traerá paz y alegría Que el camino del perdón Te traerá paz y alegría Toma mis ojos Señor Ilumíname en la vida Que el camino del perdón Que traigo mi corazón Como una ofrenda sentida Como una ofrenda sentida Toma mis ojos Señor Toma mi mano, te cuida Quiero sentir el amor De tu presencia divina Quiero sentir el amor Quiero sentir el amor De tu presencia divina Toma mis ojos Tú eres mi guía Que el camino del perdón Te traerá paz y alegría El camino del perdón Me traerá paz y alegría Quiero sentir el amor Cuando me despierto por la mañana, gracias a Dios, siento en el pecho latir mi vida con emoción. Gracias Dios mío, por otro día de alabación, para brindarte las muchas gracias de corazón. Espíritu Santo, que llégate a mí, dejando en mi alma, que hagas vivir. Espíritu Santo, que llégate a mí, dejando en mi alma, que hagas vivir. Espíritu Santo, que llégate a mí, dejando en mi alma, que hagas vivir. Espíritu Santo, que llégate a mí, dejando en mi alma, que hagas vivir. Espíritu Santo, que llégate a mí, dejando en mi alma, que hagas vivir. Espíritu Santo, que llégate a mí, dejando en mi alma, que hagas vivir. Espíritu Santo, que llégate a mí, dejando en mi alma, que hagas vivir. Espíritu Santo, que llégate a mí, dejando en mi alma, que hagas vivir. Espíritu Santo, que llégate a mí, dejando en mi alma, que hagas vivir. Tu amigas, tu amigas